Parceros y parceritas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alexa López, me encanta que estén por estos lares conmigo. Aquí tienen a una colombiana santandereana viviendo en los Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Oigan, y es que el día de hoy tocó echar pinta, como decimos, tocó darse el bañito porque más tardecito voy a grabar un vídeo, obviamente contenido propio, entonces dije, pues es que hay que aprovechar, así que espero que les haya gustado el estilo, la pinta y si quieren verla completa, ustedes saben que siempre les estoy subiendo foticos y vídeos y más contenido a Instagram y a TikTok y a mi Facebook para que vayan y me visiten también por esos lados. Y es que en esta oportunidad vamos a seguir hablando de México lindo, México querido, por supuesto que como siempre nos llena de sorpresas y nos trae muchas otras cosas más para aprender. En esta oportunidad vamos a hablar de los cinco estados de México que serían países muy ricos, así que ya sabemos que México por sí solo pues tiene muchos recursos y mucho dinero, pero vamos a conocer cuáles son esos estados que están ahí en lo alto dándole el dinerito, siendo la base fundamental o por lo menos unos de las bases fundamentales que tiene México en su economía. Así que sin más hagámosle, pero recuerden apoyarme, por favor, dejando su like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que sean los primeros. Apoyenme ustedes porque si no son ustedes, entonces ¿quién? Háganme el favor, por las buenas sí. Bueno, ahora sí, sin más, hagámosle. Los Estados Unidos Mexicanos, el nombre oficial de esta nación, ya que su territorio lo integran 32 estados libres y soberanos, que uniendo sus productos internos brutos, hacen de México la 11a economía del mundo. Hablar de ellos es vivir en el contraste. Dependiendo del estado en el que radiques, tu calidad de vida puede ir de Siria a Catar, de Suecia a China. ¿Te has preguntado qué pasaría si se independizaran? La respuesta te la cuento en este video. Los 5 estados de México, que podrían ser países muy ricos. Número 5. Estado de Veracruz. Su capital es Jalapa y su ciudad más poblada es Veracruz. Está ubicado en el oriente del país, colinda al norte con Tamaulipas y al este con el Golfo de México. Tiene una población de 8.112.505 habitantes, el 6,8% del total del país, es decir, el tercer estado más poblado de la República Mexicana. Tras la independencia de México, fue una de las entidades federativas originales, séptima en orden de creación, con un territorio casi idéntico al actual, por excepción de una porción de territorio que le pertenecía a Puebla, y con la promulgación de la Constitución de 1857, llegó a su extensión actual. Tiene uno de los puertos más importantes del país y de América Latina, es la puerta de México a Europa. Con un PIB nominal de 129.174 millones de dólares, su Producto Interno Bruto es similar al de Ucrania, con un Producto Interno Bruto de 130.087 dólares. ¿De Ucrania? Si se independizara, pasaría a ser la economía número 11 en América Latina, por encima de Panamá y Paraguay. Su PIB per capita es de 16.895 dólares, es decir, similar al que existe en países como China. Número 4. Estado de Jalisco. Su capital y ciudad más poblada es Guadalajara, está ubicado en la región oeste del país. Con más de 8 millones de habitantes, en 2018 es el tercer estado más poblado de la República Mexicana. Fue fundado el 16 de junio de 1823. Muchas de las tradiciones consideradas mundialmente por ser característicamente mexicanas, tienen su origen en Jalisco, como los mariachis, el tequila y los jaripeos. La zona metropolitana de Guadalajara tiene una población total de más de 5 millones de habitantes, haciendo de esta la segunda aglomeración urbana más grande de México, después de la capital, Jalisco, el séptimo estado en extensión y el cuarto más productivo de la República Mexicana. Es considerado el Silicon Valley de México, el su gran desarrollo tecnológico dentro del país, siendo uno de los estados más importantes de América Latina. Con un PIB nominal de 164.583 millones de dólares. Su producto interno grupo es similar al de Kajistán, este con un PIB nominal de 164.207 millones de dólares. Siendo así, la economía número 55 a nivel mundial y en Latinoamérica sería el número 10. Su PIB per capita de 23.248 dólares es similar al del país europeo de Bulgaria, con un PIB per capita de 23.154 dólares. Número 3. Estado de Nuevo León. Su capital y ciudad más poblada es Monterrey. Está ubicado en el noroeste del país, limitando al norte con el río Bravo, que lo separa de los Estados Unidos. Fue fundado el 5 de julio de 1824. En dos ocasiones, el estado intentó constituirse como un país independiente, primero como la República de Río Grande en 1840, y después como la República de la Sierra Madre alrededor de 1855. Ambos intentos fueron sofocados por el ejército mexicano. Con más de 5.100.000 habitantes, es el séptimo estado más poblado de México. Además, es uno de los estados más industrializados y con mejor índice de desarrollo humano de todo el país. Crece a una tasa anual del 5,9% por encima de la del resto del país. Es el centro neurálgico de una de las empresas mexicanas más importantes como Cenex, Censa, Panorte, entre otras. Con un PIB nominal de 184.480 millones de dólares. Si comparamos su Producto Interno Bruto, el estado de Nuevo León, sería similar a la economía de Catar. Este, con un PIB nominal de 184.502 millones de dólares. Sería la economía número 54 a nivel mundial. Y en Latinoamérica, sería la economía número 9, con un PIB per cápita de 16.616 dólares. Sería superior a los que presentan países como Brasil, con un PIB per cápita de 16.199 dólares. ¡Esto es brutal! ¡Absurdo! ¡Wow! En cuanto a calidad de vida, este estado es similar al que ofrecen países como Luxemburgo, con un índice de desarrollo de 0.808. Es decir, muy alto. Siendo el segundo mejor de América Latina. Número 2. Estado de México. Su capital es la ciudad de Toluca de Lerdo, con sus más de 15 millones de habitantes. Es la entidad mexicana con mayor número de habitantes. Fue fundado el 2 de marzo de 1824. Es uno de los estados fundadores de la Federación Mexicana, para distinguir a sus pobladores de los ciudadanos del país, llamados mexicanos. Su gentilicio es mexiquense. En el territorio del extinto Imperio Mexica, se encuentran los orígenes del estado, que mantuvo una división política de la Nueva España durante el periodo colonial español. Posteriormente, dona parte de su territorio para conformar la capital del país, y tres entidades federativas más. El Estado de México aporta el 9,8% del PIB nacional, y es una de las entidades más industrializadas de México y de América Latina, con un PIB nominal de 235.481 millones de dólares. Si comparamos su producto interno bruto, el Estado de México sería similar a Portugal. Este, con un PIB nominal de 239.473 millones de dólares. Y pasaría a ser la economía número 49 a nivel mundial. En América Latina, ostentaría el puesto número 8 como economía en esta superregión del continente americano. ¡Tremendo! Número 1. Ciudad de México. La capital de los Estados Unidos mexicanos. Su población es de 8,9 millones de habitantes. Sin embargo, cuando se considera también la zona metropolitana del Valle de México, suma entonces una población total de más de 22 millones de habitantes, lo que lo coloca en el noveno puesto de aglomeraciones urbanas más grandes y pobladas del mundo, y con ello, la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante. La fundación fue llevada a cabo por los mexicas, el 13 de marzo de 1325, del lago de Texcoco, con el nombre de México Tenochtitlán. Ese núcleo urbano se convirtió, con el tiempo, en la capital del Imperio Mexica. Principal centro político, económico, social, académico, financiero, empresarial, turístico, cultural, de comunicaciones, de entretenimiento y de moda, ha sido el escenario de varios de los acontecimientos históricos y mediáticos más importantes de dicha nación. Representa el 17% del total del Producto Interno Nacional, siendo la principal economía de México, además de significar una aportación del 25% al crecimiento económico del país. Catalogada como una ciudad global, es uno de los centros financieros y culturales más importantes del mundo, con una de las economías más dinámicas a nivel internacional. Con un PIB nominal de 568.445 millones de dólares. Si comparamos su Producto Interno Bruto, la Ciudad de México sería mayor al de países como Suecia. Este, con un PIB nominal de 547.123 millones de dólares. Y sería la economía número 23 del mundo y la quinta en América Latina. En términos de PIB per cápita, la Ciudad de México tiene un PIB per cápita de 26.229 dólares. Sería similar al que tienen los rusos con un PIB per cápita de 26.498 dólares. Es sorprendente como los estados de México y su riqueza pueden estar a la par de países europeos y superar a muchos países de América Latina con extensiones territoriales mucho más grandes y mayor población que dichos estados. Un claro ejemplo más de la gran desigualdad que existe en nuestro país. Déjame saber qué opinas acerca de este video y de qué estado de México o parte del mundo nos miras. No olvides suscribirte activando la campanita para que no te pierdas ningún video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Los links informativos de este video, así como los créditos de algunos autores, te los dejo abajo en la descripción del video. ¡Muy chévere, muy chévere, muy bonito! Ustedes ya saben que aquí en la descripción les dejo el link del video al que siempre reacciono para que vayan al canal directamente de ellos. Les dejen mucho amor, les den like, se suscriban al canal también porque pues gracias a estos canales es que podemos obtener la información de esta manera para que ustedes y yo compartamos este espacio. Debo comenzar diciendo que me encantaron todas las imágenes que pude ver y esto lo único que hace es reafirmarme y decir ¿Cómo yo voy a tener todo el tiempo para ir a todos los lugares que quiero ir? ¡Me encanta! O sea, empecemos desde Guadalajara. Obviamente en Guadalajara hay muchísimas cosas que están directamente relacionadas con la cultura mexicana en general, como lo decían ahí, por ejemplo, el tema del mariachi, de un buen tequilita, de muchos edificios también que pues tienen su arquitectura muy especial y todo este tema. Así que ustedes no se preocupen, aquí lo último que se pierde es la esperanza. No mentiras, eso pasa, eso va a pasar porque va a pasar, ya lo hemos decretado en el universo, pero me encanta poder conocer por medio de estas imágenes, la tecnología nos ha permitido por medio de los drones poder conocer y ver todo ese tipo de cosas, así que a mí me encanta. Y no solamente estamos hablando aquí de lo bonitos que son estos estados y estos lugares en México, sino que estamos hablando desde Platica, mijos, porque ustedes ¿qué creyeron? Y que no solamente hay mucha platica, pues obviamente por la producción y el nivel de los recursos que cada estado tiene, sino que no solamente están ahí muy, muy, muy punteando en su economía, obviamente aportándole a México en general, sino que los comparan con otros países, justamente de eso se trata el video. Y dice, a ver, estos estados que tienen estas características con esta cantidad de población, con esta economía, pues miren, si los comparamos a nivel mundial se ubicaría aquí en este punto y si lo comparáramos a nivel de Latinoamérica, pues se compararía y estaría más o menos en este punto, así que uno dice, ¡guau! O sea, como vimos ahí, muchísimos de esos estados estaban al nivel de lugares y de países en Europa, o sea, que uno dice, ¡guau! Definitivamente mucho dinero, me encanta saber que México cuenta con todos estos estados y estos recursos económicos, porque ustedes saben, yo siempre lo he dicho de la misma manera, si México está bien, muchos otros países en Latinoamérica estamos bien, ¿por qué? Por dos cosas, primero por las negociaciones y los intercambios a nivel económico, y segundo porque sabemos que México es el papá de Latinoamérica en muchos aspectos, sí señores, es el ejemplo de muchas de las cosas que tenemos que empezar a hacer, por ejemplo, a nivel político, por ejemplo, a nivel de megaconstrucciones, a nivel de organización, de varias cositas que tenemos que aprender, por ejemplo, como Colombia, mi Colombia tierra querida, mi Colombia linda, que deberíamos empezar a ver, oigan, si estas otras personas pudieron, si estos otros lugares pudieron, pues nosotros también. Así que esta iniciativa de hacer este tipo de comparaciones entre estos estados y colocarlos en una posición a nivel mundial, pues uno dice, ¡buf! ¡Tremendo! Ahí inclusive también estaba nombrando algunos como Qatar, y todos estos lugares por allá en Medio Oriente, que pues también tienen un montón, no, 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 de dinero, entonces bien, bien chévere, bien interesante, y viendo todos estos edificios me volví a acordar de lo del comentario de la otra vez, que estaba también viendo un video así sobre algún estado, no recuerdo, creo que era Monterrey, que también muy bonito, que ahí lo nombraban también, que yo no sé, queda como ¡guau! Impresionante. Y veía estos cuadraditos verdes en la parte de arriba de los edificios, que aparte están increíbles, muy bonitos, y recuerdo que al comienzo yo decía eso, ¿qué es? Yo toda boba, pues es que uno cuando no tiene, ustedes saben, cuando uno no tiene esto en el edificio en el que uno vive, pues uno no sabe para qué es, y yo toda, ¿por qué es eso verde que está ahí? ¿Qué practican algún deporte? ¿Qué es eso? ¿Por qué está ahí? Y todos, Alexa, por favor, es donde aterrizan los helicópteros, and I'm like, ok, gracias por informarme, pues como uno no tiene helicópteros que aterridan en el edificio de uno, pero para eso los tengo a ustedes para que me informen y me saquen de la ignorancia, así que ya sé que estos edificios cuentan, pues cada uno o muchos de ellos, con su pista de aterrizaje de helicóptero, así que pues, ok, gracias por la aclaración y ahorita que veía muchos de esos me acordaba, y es que definitivamente se pueden ver las organizaciones también con tremendas pistas y con todo esto que tienen ahí, pues los highways, los, las calles, ¿no? Y cómo están también organizadas, a eso me refiero, pues por donde pasan los carros, para que me entienda, pues, que están bien organizados y que se ve bien interesante, y ahí es donde uno definitivamente empieza a entender por qué es que muchos se quieren adueñar de México y no dejan gobernar, o le se meten la cucharada, a ver cómo es que pueden sacar por allá de todos estos recursos y de todo el dinerito que hay aquí detrás, y como es el presidente Andrés Manuel López Obrador, ni por más que intentaron saquear y robar México es tan rico que no se lo pudieron acabar, o sea, imagínense, con toda la corrupción y con todas las chanchullos, como decimos en Colombia, como con todas las malas cosas que hicieron por debajo de cuerda, las malas negociaciones que vendieron muchísimos recursos y muchísimas compañías para bienestar de otras naciones y no justamente de México, aún y con todo eso no lo lograron, pero bueno, ahí están parados en pie de lucha, así que a mí me encanta, me parece increíble, y es que también estuve viendo otro video en el que México se posiciona a nivel mundial como una de las 10 naciones más ricas, sí señores, en este 2022 actualizada está la lista y fue inclusive el único país de Latinoamérica que entró en ese top 10, así que también está ese otro videíto por ahí para que vayan y lo vean y yo me quedé como, wow, increíble, impresionante, en México sigan haciendo las cosas de bien como las están haciendo, a mí me encanta, oigan, me ha encantado también estar con ustedes por aquí un ratico y ya voy afianzando mis dichos, mis palabras, oigan, oigan, parceros, chévere, que otra palabra digo, hagámosle a lo que vinimos, vamos, ustedes empiezan a identificar todas esas palabras porque tengo una idea, una ideita que más adelante me gustaría compartirlas, así que ustedes mismos ayúdenme a identificar esas palabras que digo por aquí y por allá. Bueno, mi gente, esa es otra. Les invito para que por favor me apoyen con su like, para que se suscriban a mi canal y para que activen la campanita, vayan y chismoseen también en mis otras redes sociales para que puedan verme en foticos, en videos y compartimos pues también otro tipo de contenido más cercano, así que pasen por allá. Por mi TikTok, por mi Instagram y por mi Facebook. Esto ha sido todo por esta oportunidad. Qué mejor momento de decir mi frase favorita, que ya le vamos a meter musiquita, así que ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Aquí nos vamos. Ustedes pórtense mal para que la pasen bien. Nos vemos en la próxima. Chaito. Chaito. ¡Gracias!